Prova acústica Prova acústica Questa era la Musicalia Modello Vintage Acústica 12 corde elettrificata Sempre Prova acústica Eros Modello 612 Nevada Eletrificata Anche questa Ma la proviamo solo in acústico Prova acústico Prova acústico La particularidad de las cordas montadas en esta guitarra es que hemos hecho un experimento. Hemos usado las Martin Lifespan, son cordas particularmente costosas, pero durables. Deberían dar algo más de sonido. Deberían dar algo más de sonido.